¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Coño! ¡Ah! ¡Dala! ¡Te estás fajando! ¡Pero esto está escrito! ¡No hay quien te sabe! ¡Ni Abraham Lincoln! ¡Cojones! ¡Porque esto es Miami! ¡Ah! ¡Aquí hay tremendo perico! ¡Oye! ¡Estoy arrebatado! ¡Ah! ¡Los magos vienen duros! ¡No hay quien lo aguante! ¡Eh! ¡Es great! ¡Va a correr por la corte ese como una cucaracha que le encendieron la luz! ¡No hay quien lo coja! ¡Mete miedo! ¡Ah! ¡Y qué dicen los haters! ¡Que son unos postalitas cuando no están jugando! ¡Ni pinga! ¡Porque cuando están en la corte son unos monstruos! ¡Unos asesinos! ¡Ah! ¡Santaclón no existe! ¡Pero el cuco sí! ¡Y se llama Lebroncito! ¡Te va a comer vivo! ¡Cierra el closet! ¡Ah! ¡Y el primo! ¡Ah! ¡Cómo lo quiero! ¡Qué buena gente es! ¡Pero viene con una furia de pinga! ¡La furia de Miami! ¡La furia Street Fighter! ¡Ayúquen cojones! ¡Ah! ¡El tazajo se hace de los caballos! ¡Ah! ¡Qué rico la carreta! ¡Vaya! ¡Tengo hambre! ¡Mentira! ¡Porque estoy empericao! ¡Y el perico mata el hambre! ¡Coño! ¡Mira qué fuerte estoy! ¡Los brazos no me caben en la camisa! ¡Estoy pompeao! ¡Pero no me pincho! ¡Esto es natural! ¡Yo hago ejercicio! ¡Dala! ¡Coño! ¡Toy pa' ti! ¡Cómo te vas a comparar a nosotros! ¡Ni pinga! ¡A ver! ¡Chino! ¡Come pinga! ¡Fenómeno! ¡Racista! ¡Candela! ¡Quemao! ¡Ah! ¡Quema! ¡El fucking Barclay! ¡Que se vaya pa' la pinga! ¡Que siga hablando mierda! ¡Que cuando venga Miami de nuevo lo vaya a arrollar pa' la pinga! ¡Habla mierda! ¡Busca pleito! ¡Tu carrera fue mi quemao! ¡Me cago en el corazón de tu madre! ¡Ah! ¡A ti no te parieron! ¡A ti te cagaron! ¡Cingao! ¡Tírate pa' acá! ¡A ver si tienes cojones! ¡Que tenga algo toletazo! ¡Así mira! ¡Tolete! 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 ¡Ah! ¡No jodas! ¡Ah! ¡Felicidades! ¡Sum tres casas! ¡ material de bien! ¡Cantela! ¡Sum más, lourdes CANTOS! ¡Cantela! ¡Los uintventudas! ¡Cantela! ¡Incirlerd a sunereso! ¡Esan tu maquina! ¡Argada! ¡Cantela! ¡Los uintventudas! ¡Felicidades! ¡Los uintventudas! ¡Mestudas! ¡Cantela! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Cómo p individuais! ¡Hazá! X такие dos cutas que recordaban! ¡Vconfidence! ¡Hazá! ¡Antonio! ¡ таких adquiricidades! ¡Felicidades! 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 ¡ którą? ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete!